Algo me mata de ti, yo no sé Lo hacemos to' la noche, tú eres mía, baby Vamos a hacerlo otra vez, en el bote o en el jet Tú vives en mi mente desde aquella vez Esa noche en Guerrero que te comí de la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvidé Vamos a hacerlo otra vez En Punta Cana, man y güey Tú eres mami, ya te pides, yo es por ley ¿Qué tú ves cuando me ves? Cuando la uniste, busqué Entre el humo, la grana y la punto, yeah Tú tienes un piquete, cabrón Y lo más cabrón que tú has tenido soy yo Tú eres ese guayó Tú eres el infierno, la cama del cielo Y yo soy tu dios Olvídate de lo que digan de mí Vamos a hacerlo otra vez y la hacemos rimí Los filipateando como Khabib Tú cuerpo me mata, bebé, amurrí Yo soy tu noche, tú eres mi luna Mi tagina y yo tozuna Yo te llevo pa' Colombia y visitamos todas las comunas A veces tú me estás llamando Y con los demonios que yo ando Pero esos demonios que me atormentan Cuando estoy contigo yo los guardo No te importe que yo soy mío Siempre me botan los cigarrillos Porque tú no quieres que el cáncer me robe la vida como un pillo Pero esos recuerdos guardados en la puerta de mi corazón con un pestillo Tú eres mi rey ni me apalmen de siete millones siempre va a ser tu castillo Otra vez en el boteo en el jefe tú vives en mi mente de aquella vez Esa noche en el rey que te comí de la cabeza hasta los pies de ese cuerpito baby no me olvide Vamos a hacerlo otra vez en Punta Cana When you wait Tú eres mami ya que te hizo por ley Que tú ves cuando me ves Cuando a la puni te busqué Entre el humo la gana y la punto de Yo sé que demoras de ganas Pero no me quieres decir Bebé dice lo que recuerda Cuando yo te hacía venir baby Te compré seis carteras y un riche al mil Ella hang, ella es mi jami pero vive en los hills Ella es mi chorita pa' mi cara en su historie Lo hacemos en donde sea Va a entrar, me pasa a la 40, yeah, eh Dura como Carmen, envíalo Pa' mi cama me la robo Baby, empieza en lo que enrolo, yeah, eh Vamos a hacerlo otra vez Otra vez En el boteo en el jefe tú vives en mi mente de aquella vez Esa noche en el reggae que te comí de la cabeza hasta los pies De ese cuerpito baby no me olvidé Vamos a hacerlo otra vez En Punta Cana, when you wait Tú eres mami ya que te hizo por ley Que tú ves cuando me ves Cuando a la puni te busqué Entre el humo la gana y la punto de El negrito bebé paró, yeah Yo no sé Lo yo sé Lo yo sé Lo yo sé Doble A Ozuna, 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 yeah E.Q. E.Q. El Equalizer Y.Q. Y.B. A.Q. Y.B. Y.B. E.Q. E.Q. El Equalizer Gracias por ver el video.